A las puertas del fin de semana le presentamos una excelente opción para los veranientes que les gusta salir de San Salvador, para conocer lo real, imaginario y exuberante del territorio salvadoreño. Una alternativa es el Turicentro Río Zumpul, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera departamental de Chalatenango, en el municipio de San José Las Flores, a las orillas del río Zumpul. El Turicentro Río Zumpul les ofrece lo que es piscina, primeramente tenemos tres piscinas, una para adultos y dos para niños, tenemos juegos para niños también que está siempre en el área de las piscinas, tenemos cabañas también que pueden visitarnos y quedarse a dormir aquí también, tenemos el río Zumpul que en verano es un atractivo muy bonito también. Este Turicentro es un proyecto desarrollado por la Asociación Comunal de San José Las Flores con la cooperación internacional y la comunidad de este municipio. Pueden hacer excursiones guiadas, ya sea aquí en el Turicentro o también a la Cueva La Lechuza, nosotros estamos trabajando en una ruta también que ya luego la vamos a tener abierta al público, los podemos llevar allá también a la Cueva La Lechuza. Este centro recreativo ha sido creado con la finalidad de ayudar a las personas de la tercera edad del municipio y de proporcionar fuentes de empleo a sus habitantes, convirtiéndose en un ejemplo de autogestión. Todos nosotros como comunidad lo sentimos a gusto, la gente también que nos visita se sienten muy contentos también al darse cuenta que este es un proyecto comunitario. Nosotros aquí en San José Las Flores, este es el proyecto más grande que hay en San José Las Flores y se colabora también con las escuelas, con la unidad de salud, con la alcaldía, con toda la comunidad prácticamente. En el Turicentro puede realizarse una gran variedad de actividades que van desde caminatas, camping, cabalgatas y refrescantes baños en el río y en las piscinas, hasta un descanso placentero en los kioscos familiares. Además, en los próximos días inaugurarán un museo para contribuir no solo al entretenimiento, sino también al rescate de la memoria histórica salvadoreña. También estamos trabajando en el museo, también que ya luego le vamos a dar apertura y está muy bonito. La capacidad de las cabañas es de 5 o 6 personas, cuesta 35 dólares las 24 horas, ya mucha gente la busca solo el día, son 15 dólares y si solo la noche serían 20. La invitación está hecha para que visite este hermoso lugar y además aproveche para conocer distintos lugares de la zona norte de El Salvador. ¡Gracias!